Formación en capacidades en ciencia, tecnología e innovación, creatividad que transforma realidades sociales. ¿Cómo se desarrollan las capacidades en ciencia, tecnología e innovación en la Universidad Santo Tomás? Si ya eres investigador o tienes una idea para un proyecto de investigación y deseas formarte en esta área, esta es tu oportunidad. En la Austa tenemos un propósito, que tú aprendas a investigar investigando. Por ello, si tú eres estudiante de pregrado, posgrado, joven investigador, egresado, par académico o par evaluador, te invitamos a sumergirte en el increíble mundo de la investigación. En la Universidad Santo Tomás estamos trabajando fuertemente para generar estrategias pedagógicas que tienen que ver con la ciencia, tecnología e innovación, con el ánimo de fortalecer tu perfil creativo. La participación y vinculación de los estudiantes y egresados a los grupos de investigación de la Universidad Santo Tomás, en articulación con las líneas activas y los campos de acción institucional, son nuestra prioridad. Juntos podemos construir conocimiento y solucionar las problemáticas que presentan nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo puedes vincularte a los ámbitos y escenarios de la investigación Tomásina? Muy fácil. Elige una de las seis estrategias pedagógicas de investigación formativa que ofrece la USTA. Formaliza tu equipo de investigación en la unidad de investigación. Y finalmente, empieza a hacer historia. Ten en cuenta que para elegir tu problema, objeto de estudio o pregunta de investigación, es clave que identifiques una necesidad pertinente a tu contexto o región. Es muy importante que ésta responda a alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas, los cuales puedes consultar en la página web de esta entidad o también puedes hacer clic en el enlace adjunto aquí en la cajita de información. Que de tu investigación se derive un producto de nuevo conocimiento, como lo son las ponencias, artículos, eventos y demás, significa que estás en un proceso de apropiación del conocimiento. Entonces, juntos estaremos cumpliendo con el propósito de que la USTA sea promotora de investigadores integrales que aporten al crecimiento de la sociedad colombiana. Esto aplica para todas las seis modalidades. Recuerda que un profesional vinculado a la investigación se forma con capacidades y habilidades que le permiten un mejor desempeño profesional en comparación con quienes no lo hacen. Ahora vamos a ver de qué se trata la primera modalidad. ¿Qué son los grupos de estudio? Son espacios de discusión en donde se reúnen estudiantes, egresados, docentes para debatir e intercambiar conocimientos frente a un autor específico o una escuela de pensamiento elegida alrededor de temas o problemáticas identificadas. Otra forma de investigación desde la conformación de grupos de estudio son las escuelas de pensamiento. La segunda modalidad son los colectivos académicos, que no son otra cosa que un espacio académico extracurricular en el que estudiantes, profesores y egresados aprenden y se forman a partir de la reflexión que se establece desde un trabajo colaborativo. Tengue principalmente porque sus actividades se concentran en autores, metodologías y enfoques etnográficos e impacto social, especialmente la investigación acción y la investigación acción participativa. Los grupos de trabajo están conformados por estudiantes, docentes, egresados y uno o más pasantes internacionales. Estos construyen redes interdisciplinarias de cooperación aportando a la construcción de conocimiento significativo, comparado y riguroso alrededor de temas relevantes para la institución. Los semilleros son comunidades comprometidas con el principio de aprender a investigar, investigando. Estos semilleros están conformados por estudiantes y docentes que se reúnen en espacios extracurriculares con el fin de aportar a la creación de proyectos de investigación e innovación. Estos pueden tener un enfoque disciplinar o interdisciplinar que giren alrededor de las líneas de investigación. El programa de jóvenes investigadores e innovadores busca fomentar el talento científico juvenil de estudiantes con excelencia académica a través de becas pasantías en alianza con los grupos de investigación avalados en la Universidad de Santo Tomás. El programa de jóvenes gestores busca promover y fortalecer una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación mediante el apoyo de jóvenes investigadores con vocación en y para la investigación. El estímulo de vocación en y para la investigación constituye una estrategia pedagógica fundamental para fortalecer los mecanismos de las buenas prácticas de investigación y de gestión de la investigación. Muchas gracias.